Bien, estamos con Gastón Zobich, presidente del Club Independiente de Neuquén. Gastón, bueno, de visita en esta oportunidad, una visita especial, el cumpleaños de Alianza de Cutralcó y justamente luego de la reunión de la Liga aquí en nuestra localidad. Sí, la verdad que es un placer acompañar a la gente de Alianza en sus 36 años y la verdad que cuando hablaba el presidente una mezcla de sensaciones es porque Alianza siempre fue el rival de mi club de Independiente desde que yo tengo 6 años, la cantidad de veces que vine con mi padre acá a ver a Independiente cuando era muy jovencito, cuando iba a Alianza a Neuquén. Así que para mí una mezcla de sensaciones de toda una vida ligada a la pasión que tenemos los que estamos en el fútbol, así que la verdad que es un orgullo poder compartir en este momento la alegría del cumpleaños de Alianza y bueno, que sean muchos más los años que siga representando a Cutralcó y representando a la provincia como hace tantos años que lo hace. Gastón, lo futbolístico, ¿cómo está Independiente? Bien, estamos dentro de todo de lo que esperábamos, con un triunfo, con dos empates, contentos. La verdad que esperábamos por ahí algún resultado más de local, especialmente con Ferro de Pico, pero bueno, los partidos hay que jugarlo y hay que esperar, hay que darle tiempo. Es lo que hablábamos recién ahí con la dirigencia de Alianza, que a los procesos hay que darle tiempo, hay que darle trabajo a los técnicos, dejar que se desarrollen. Y bueno, esperaremos cómo va el torneo, pero tranquilo, tranquilo. ¿En relación a la parte económica? Sí, difícil. Siempre es muy difícil que los proyectos como los que estamos metidos nosotros en el fútbol salgan 10 puntos, siempre hay que tratar de salir 6, 7 puntos si uno lo toma en una escala, porque la verdad que son muy dificultosos hoy estos torneos por varias razones. La primera, la falta de apoyo del Consejo Federal para los clubes. Segundo, la poca difusión que tienen los eventos. Y hoy los costos de viaje, de hotelería y demás son muy altos, con lo cual hoy lleva adelante un torneo esto, abrir la cancha sale 25.000 pesos. Entonces creo que hay que apelar al ingenio de la creatividad y esperar el apoyo de la gente, de la comunidad en su totalidad, de los comercios, de los empresarios, pero es difícil, es muy difícil. ¿Solucionó el inconveniente ese que había existido de querer sacar independiente de la chácara? Estamos ahí peleándola, estoy como gato entre la leña. Ayer tuve inspección del Consejo Federal, así que estuve trabajando durante todo el día ahí en la cancha, mostrando las mejores y demás. Nosotros conocemos nuestras limitaciones, sabemos que todavía nos falta, pero se fue muy conforme el vedor porque hay muchas obras nuevas, hay dos módulos de sanitarios nuevos, alambrados perimetrales nuevos, así que estamos a la espera del informe para ver qué es todavía lo que nos falta. Bien, Gastón, ¿cuál es el mensaje que dejas? Para la gente de Cutralcó, para la gente de Alianza, para la gente del deporte en general, que la única batalla que se pierde es la que se abandona, hay que seguir metiéndole. He tenido la posibilidad de conocer gente de clubes de barrio de acá, de Cutralcó, a los amigos de Plaza Huincult también lo mismo, en el Vázquez, el Club Pérfora, el Club Petrolero. Pero decirle simplemente que hay que seguir metiéndole para adelante, que hay que ponerle pilas, que hay que ponerle fortaleza y dejarle un gran cariño a toda la gente de Alianza, a pesar de que en la cancha me putean bastante. Gastón, ya gracias y suerte. No, gracias a ustedes, muy atento.